bueno compatriotas pues se llegó el momento de poner a la venta a este guapetón bueno más bien ya lo puse a la venta nada más que nadie lo quiso comprar qué barbaridad qué barbaridad lo puse a la venta en tres mil chuchulucos tres mil chuchulucos pero pues adora la crisis económica me imagino porque nadie lo quiso comprar pero eso sí rompí el internet cuando puse el carro a la venta rompí en internet si se les cayó facebook el día que lo puse a la venta es por eso vamos a ver vamos a ver ahorita les voy a enseñar 18 mil clics en la publicación que hice 18 mil clics me gasté hice las cuentas 20 mil chuchulucos en este carro sin vergüenza y no estoy exagerando los precios miren les acuerdan que compré un carro completo y ahí tenía el motor y la transmisión el cableado y todo si yo pusiera aquí donde está donde dice a 6 600 dólares si yo hubiera puesto que eso me costó tres mil chuchulucos la gente lo cree entonces no he exagerado en los precios esos 20 mil chuchulucos ni siquiera sé de dónde los saqué para haber gastado tanto dinero eso es sin tomar en cuenta mis lágrimas mi sudor mi esfuerzo eso se va de a gratis para el que lo quiera comprar entonces ahí tengo una muñeca porque iba a ir a un este a un show de carros a una juntada una reunión no sé cómo le dicen y había que llevar juguetes pero pues ya no ya ya no pude ir pero bueno a qué le estaba diciendo pues sí cuánto fue que les dije 20 mil chuchulucos gasté lo puse en 13 mil y pues no ha caído ninguna víctima ninguna víctima también lo puse en un mal tiempo para la venta no porque llegó a las navidades la gente tuvo que gastar dinero blablabla pero miren miren qué anchote está miren qué pierrón ya vieron y miren ahí enfrente también ancho ancho miren esas lucecitas hay estas lucecitas no las incluyen del precio esas me costaron caras también qué más qué más esta porquería no sé por qué vale 250 dólares tengo otra y en el garage que iba a ser para otro carro que ya no creo que voy a ocupar pero díganme cuánto vale esto en el país de ustedes está aquí vale 250 chuchulucos y ya está tatuaguanga igual que yo pero bueno vamos a ver vamos a ver lo que más me gusta de este carro son las luces cuando las prendo en la noche miren miren cómo alumbra miren aquí para subirle el volumen a la calefacción o aire acondicionado miren el radio aplasta este botón y sale un holograma atrás y me viene siguiendo la policía y los dejo perdidos miren retrovisores miren esto es lo que más me excita ojo y qué rico se siente ojo lucecitas aquí lucecitas hay en las manijas nada más que miren las de las manijas Y ya se quedan prendidas por 10 minutos O hasta que uno abre la puerta Abre la puerta y miren Ya vieron Esas lucecitas también Para los calentadores de la cola De los asientos de atrás que todavía no le he instalado Pero ya nomás está de conectar los calentadores Calentadores en la cola de aquí enfrente Aquí uno anda con la cola Bien Felipe Bien feliz Así que ya sabanas Miren eso es lo que les decía 18,550 clics Ahí en este En como se llama En En la publicación de Facebook 18,550 clics Y luego renové La publicación Y ahorita ya tiene un muy buen Buen de gente Que a este Que le ha dado más clics Entonces ya han de ser Yo creo que ha de haber llegado a los 20,000 clics Me gustaría llegar a los 20,000 dólares Pero pues llegamos a los 20,000 clics Pero bueno Por algo se empieza yo creo Este ¿Qué más? ¿Qué más? Miren cómo se prende Y una vez ya que le quitan el switch Y miren Y todavía tiene energía ahí para subir el vidrio Así que ya saben Así que ya saben Ya saben Lucecitas aquí Ahí Chistoretas Payasas Nunca voy a necesitar Esas luces ahí Pero bueno Qué macoco Súper poderosísimo Eléctrico manual ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya vámonos Eso es todo Ya lo tengo para la venta Ojalá y caiga alguna víctima por ahí Que quiera un carro chatarra Ay Esta puerta sin vergüenza Que no abre Necesita ¿Por qué lo estoy vendiendo? Porque ya este carro Necesita mucho dinero Todavía hay que ponerle las tapas Miren Tengo unas tapas de un color Todo eso roto Porque acuérdense Que el tablero no cerraba Porque es más largo Que un tablero normal De estos carros Entonces necesita Mucho dinero Mucho trabajo este carro Pero es que ya lo quiero vender mejor Porque si no Tengo forzosamente Que gastarle más dinero Porque no quiero andar Con un carro así todo explotado Entonces si no lo vendo Ahora sí lo tengo que mandar a arreglar Porque ya no me gusta andar manejando Este carro así todo feo Este carro está bonito Como para que lo ande trayendo Así bien Bien pipiris nice Y luego así todo feo Y explotado Bueno compadres Pues eso les quería decir Está muy frijolito Para brincar en el trampolín Pero Ahí nos vemos En lo próximo